Música Un reto nuevo, una meta nueva que uno se trazó también desde un principio que empezó a sonarse la posible llegada a Chiapas Porque se hablaron muchas cosas también, después le hablé con el presidente, que se hablaban muchas cosas de que yo no quería venir, de que no estaba a gusto Le hablé con el presidente porque era una farsa totalmente, porque en ningún momento salió de mí que yo no quería venir Cuando me dijeron de venir a Chiapas, fue José mismo que me llamó, enseguida le dije que sí, que no tenía ningún problema Que era algo importante para mí, porque es un desafío también que uno se puede trazar y todos estaban como locos Porque no podían creer que un jugador podía llegar a la institución En ese momento lo hablamos con Jorge y lo solucionamos en plena Copa América Así que terminando me puse las órdenes rápidamente para poder jugar, que era lo que uno quería y empezar desde cero nuevamente Con Tigre la verdad que fueron algo importantísimo, fue lo mejor que me marcó en mi carrera aquí en México Porque pude pelear final del Libertadores, final de la Liga dos veces, más allá que me tocó ganar una nada más Pero pelear final al cabo, ser partícipe de todos los eventos importantes del club también Quedaron en la historia por obtener un título, que eso es importante para cada jugador De lo que estaba, así que de todo me quedo con algo importantísimo y hoy tengo un desafío importante Yo creo que uno puede aportar su experiencia, ya van a ser casi 17 años de carrera Más allá de que he jugado en 5 países, jugué muchas cosas con la selección Uno viene a aportar su trabajo, sí puede darle un llamado a atención a uno joven Cuando se quiere descarrilar, como decimos nosotros, pero hasta el momento hemos hablado perfecto con todo Sea grande, sea chico, creo que nos llevamos muy bien Todos pensamos lo mismo y queremos hacer lo mismo, así que eso es algo importante El día que un jugador se quiera desviar, ya lo vamos a llamar la atención con el grupo primero Y después lo vamos a agarrar mano a mano, pero por el momento las cosas están haciendo de la mejor manera Y hasta uno mismo puede ser regañado, así que eso también uno sabe escuchar y sabe seguir aprendiendo cosas importantes Creo que son desafíos que tienen cada uno de los jugadores Quizás no tuve la oportunidad de meterme en liguilla con Atlas, de pelear cosas importantísimas Pero es una gran plaza, una gran institución, creo que la gente nos acompañó en todo momento La verdad que estoy agradecido también con ellos por el trato que tuvimos con la afición de Atlas Fue en el año 97, 98 cuando debutó En el año 97 ya estaba alternando en primera división en Paisandú, en Bellavitamater Era de la ciudad natal donde soy Y quizás en ese momento no era mucho lo que se pagaba Prácticamente eran de 500, 700 dólares nada más lo que ganábamos Y a veces que sí, se atrasaban demasiado en los pagos, no te pagaban Y eso costaba mucho también para los jugadores del medio local Estuve a punto de dejar el fútbol también en el año 99 En la llegada de Carlos Manta a la ciudad también fue importante Porque fue el que me habló, me aconsejó nuevamente para regresar al fútbol El que habló con mis padres también para que me convencieran de regresar a las canchas Porque uno ya estaba prácticamente decepcionado con lo que estaba pasando en el fútbol Lo que me pasaba a mí a nivel personal Y la verdad que con los consejos que pude tener de él Lo mucho que hablamos hasta el día de hoy estamos en contacto Y nos encontramos en pleno viaje de selección Y hablamos siempre de lo mismo La verdad que tomé el consejo adecuado y tomé las cosas para regresar al fútbol Y ser un líder como pudo ser hoy con otros más en la selección también Que eso es lo más importante de todo Nadie lo esperaba, nadie lo esperaba Y en el país lo esperaba Porque hasta la misma prensa prácticamente siempre era lo mismo Como que vamos a los tres partidos y nos regresamos O máximo cuarto partido y nos regresamos Y con suerte Y era prácticamente siempre lo mismo Creo que Uruguay nunca En la instancia que me ha tocado vivir Nunca había llegado más del tercero o cuarto partido Y lo que vimos en Sudáfrica 2010 Grupo que se armó Y los jugadores que quedaron afuera también Porque era un grupo espectacular Hicimos una campaña de a ir más a tal día de hoy Inolvidable para todos los niños Que lo pudieron vivir Y quizás en otra ocasión No pudimos vivir mundiales anteriores Para ver a nuestra selección Y de los logros que se han obtenido hasta el día de hoy Creo que el mundial de Sudáfrica La Copa América lo obtenían en el 2011 Y de ahí en más Creo que fue algo importante Un cambio para el país Que volvieran a crecer en la selección Eso fue importante La verdad que Cada vez que llegábamos nosotros para la eliminatoria En Uruguay Era imposible, casi imposible salir a la calle Porque la gente nos recibía de una forma espectacular Siempre con mucho respeto La verdad que la gente es muy respetuosa en Uruguay Eso no Podemos andar tranquilos en la calle Incluso yo puedo Puedo salir con mi diseñador tranquilo al super O a caminar Que la gente igual no te va a molestar para nada Así que siempre son muy educados Pero sí, fue un cambio tremendo para el país Para los más jóvenes Que lo pudieron vivir Creo que fue algo inolvidable para el país A mí me gustaba mucho cuando estuvo la etapa de El Chicho Serna en boca Lo miraba mucho Lo veía la forma de correr De hacer las coberturas De ir fuerte a cada pelota Tanto él como Maquelena en el Real Madrid Creo que uno trató de seguir su paso Y esperemos que algún día Pude ser el espejo de alguien más Creo que a mí me sirvió mucho Porque hasta el día de hoy Puedo llevarlo a cabo en la cancha Y no voy a dejar de hacerlo Hasta el día que me retire ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.